Divina experiencia del MotoGP con Bridgestone. Con todo lo que hay para hacer en Buenos Aires, le conviene llegar temprano. Acercate a un concesionario Toyota y conoce el nuevo Corolla. Una nueva sensación. Soy Ricardo Martínez Puente, me dicen el Tero, locutor, egresado hace ya bastante tiempo, trabajando en los medios de comunicación. Les cuento brevemente, empecé como periodista deportivo, mientras hacía la carrera en el ICER, hacía periodismo radial y periodismo escrito, escribí en la prensa, en la razón, de deporte. Una vez que me recibí de locutor, seguí trabajando un tiempo más como periodista deportivo, después me dediqué de lleno a la locución. Locución comercial, conducción de eventos, toda la parte protocolar, fiestas de fin de año, lanzamientos de producto, conducción de conferencias de prensa, y básicamente a lo que es la locución comercial. Haciendo también documentales, en aquella época audiovisuales, videos y ese tipo de cosas. Cuando les caiga un texto en sus manos, lo primero que tienen que preguntarse es ¿qué estoy leyendo y a quién se lo estoy leyendo? Y cuando es una publicidad, ¿qué estoy vendiendo y a quién se lo estoy vendiendo? Lo que dice Cristina es cierto, cuando uno tiene que leer un texto, lo tiene que disfrutar, lo tiene que jugar, lo tiene que hacer llegar a la persona que nos está escuchando, que puede ser una persona o mil si es un medio de comunicación. Para disfrutar de un texto y para poder leerlo bien y para que le llegue a la otra persona como corresponde, tenemos que hacer mucho hincapié en ciertas cosas, ciertos detalles que tienen los textos. Empezando por las palabras, nos tenemos que apoyar en las vocales. Las vocales son las que nos permiten a nosotros hacer que el texto sea entendible, sea disfrutable, le llegue bien a la otra persona. Y lo que tenemos que hacer, en donde tenemos que hacer hincapié también, es en los adjetivos calificativos y los verbos, que son las cosas con las cuales nos podemos jugar, nos podemos lucir haciendo la locución. Si tuviéramos este texto, por ejemplo, acá me llegó un texto de Julio Cortázar, así a primera vista para leer. Juro que no lo leí. Bueno, cuando llega un texto de estos, lo ideal, cuando ustedes vayan a trabajar, lo ideal es poder leerlo antes, siempre. A veces no pueden, a veces les llega, si están en vivo en algún lugar, te llega un texto y tenés que leerlo, así como está. Lo ideal es leerlo en un ritmo normal, ni muy despacio ni muy rápido. Los signos de puntuación son al texto, digo yo, como las señales de tránsito son a las rutas. Si uno va por la ruta sin señales donde les indican que hay una curva, un puente o caminor en la velocidad, si van a 180, se puede llegar a comer la curva, o el puente o lo que fuera, puede llegar a pasar cualquier cosa. En cambio, si van despacio, tienen el tiempo suficiente como para ver si la ruta dobla, para la derecha, para la izquierda, si hay un puente, si tienen que bajar la velocidad o lo que fuera. Lo mismo pasa con los textos. Cuando tengo puntos, comas, signos de admiración, signos de pregunta o comillas, eso es lo que a mí me permite saber cómo lo tengo que jugar ese texto. Y siempre que tenga un texto con los signos de puntuación donde corresponden, ahí sí me puedo lucir. Cuando llegan al punto, lo ideal es hacer el cambio de tono. Siempre, cuando tengan palabras como, por ejemplo, apenas o del mismo modo, pero ya no es lo mismo, como dice acá, o sin embargo. Todo eso nos permite a nosotros, exactamente, que son los conectores, nos permiten cambiar el tono. Y siempre que estoy leyendo algo, honestamente lo había leído a primera vista, me iba sorprendiendo con lo que decía, lo que tengo que hacer es ir buscando cuáles son las palabras en las cuales yo me puedo apoyar para jugarlas. Les decía, los verbos, los adjetivos calificativos, los sustantivos. A veces hay textos que no tienen, que no son ricos en este tipo de palabras. Y está en nosotros en poder buscarle la vuelta como para poder marcar y para poder rescatar cada una de esas palabras y jugarla un poquito. El locutor tiene que escuchar radio, siempre. La radio es el medio de comunicación por excelencia. No descarto la televisión, no descarto internet, ninguna cosa. Pero la radio es la base de nuestro trabajo. En la radio, el locutor a través de la voz tiene que decir todo y mostrar todo. En la televisión, eventualmente, lo puede mostrar con un cartelito, una imagen, lo que fuera, y la voz es una apoyatura. En cambio, en la radio, sí o sí es el locutor, sí o sí es lo que decís, sí o sí es como lo decís, sí o sí es lo que estás transmitiendo. Pese a que sé lo que tengo que hacer cuando tengo un aviso, dependo del creativo o del redactor. Entonces le pregunto, ¿cómo es este aviso? ¿Cuál es la onda? ¿Qué es lo que estamos vendiendo? ¿A quién se lo vendemos? ¿Por qué se lo vendemos? ¿Es una oferta? ¿Es un lanzamiento? ¿Es algo nuevo? ¿Es una incógnita? Y ahí vamos a recibir el feedback. Te voy a decir, mira, este es un aviso que se hace para lanzar un nuevo autito, una nueva colección de autos. El comercial es de esta forma, es así, es así, y lo que hay que hacer es un aviso, una locución de no más de 10 segundos, porque después tenemos el legal, que es la parte que sí o sí hay que hacer al final del aviso, donde ahí no perdemos todo lo que es entonación, pausa, ritmo, lo que fuera. Entonces cuando se hace el aviso, lo que hay que hacer es vender este producto, hacerlo de esta manera, necesito que remarques esta parte o esta otra, acá lo importante es que es una oferta, eso se tiene que escuchar, se tiene que escuchar el precio. Entonces con todos esos detalles que nos dijo el creativo o el redactor, agarramos el texto y tratamos de hacerlo eso en 10 segundos, normalmente va a ser un texto de 20, entonces ahí le van a decir, bueno, ¿qué sacamos? Y normalmente le van a decir, sacá una letra I, entonces si, mira, una letra I no dura 10 segundos, entonces va a empezar el tira y afloje, ¿qué hacemos? ¿qué no hacemos? Le digo lo que le va a pasar cuando ya están, cuando estén trabajando en el medio. Viví la experiencia del MotoGP con Bridgestone. Entra a BridgestoneMotoGP.com.ar y gana un fin de semana junto al mejor espectáculo de motos del mundo. Además, conoce al ídolo de la categoría Valentino Rossi y gana muchos premios más. Viví el MotoGP con Bridgestone, el neumático número uno del mundo y neumático oficial del MotoGP. Y el remate. ¿Vieron que hay un además ahí que eso ayuda a cambiar el tono? Dice, viví con Bridgestone esto, esto, esto. Además, o puedo ir para arriba o para abajo, depende de cómo vine antes, como estoy diciendo el cierre. Normalmente todos los cierres la entonación es para abajo. En el punto la entonación es para abajo, sin caerse en el final, sin caerse en el final que se entienda lo que están diciendo. La coma es o queda flotando o es para arriba y el remate siempre es para abajo. Pese a que el remate es para abajo, ese es el además, lo puedo hacer un tono para arriba o un tono para abajo. Y ahí ya hice la diferencia. Y después viene el remate. Viví el MotoGP con Bridgestone. Entonces, el texto ese lo empiezo a desmenuzar. A ver, ¿qué es lo que marco? ¿Qué es lo que destaco? La marca del producto, qué es lo que estoy ofreciendo, cómo es. Aparte tengo el jueguito ese para hacer. Aparte de todo esto, podés hacer esta otra cosa. Y después el remate. Viví la experiencia del MotoGP con Bridgestone. Lo ideal es leer en voz alta. Siempre. Todo el día. Y lo ideal, que yo siempre aconsejo leer en voz alta, es el diario. Porque el diario no está escrito para que lo leamos en voz alta. El diario está escrito para que uno lo lea para adentro, como se suele decir. Entonces, no son textos fáciles de leer. No son textos fáciles de interpretar. Pero si todos los días hacemos el ejercicio de leer el diario, aunque sea dos noticias o tres noticias en voz alta, ahí ya vamos a estar cancheros. El día de mañana, cuando nos caiga un texto para leer, ya nos va a resultar más fácil. No. Un locutor no es solo una buena voz. Entonces, a veces, un poco lo que decía Cristina también, a veces uno dice, qué bien que suena este hombre, esta mujer, lo que fuera. Y lo pones a vender, en el buen sentido de la palabra, un texto, y no le puede vender un vaso de agua, un muerto de sed. Para ser buen locutor, creo que es fundamental hablar correctamente, tener buena dicción, saber respirar. Foniatría es fundamental para nuestra carrera. Fundamental. Respiración, dosificación de aire, colocación de voz, buscar tonos, conocernos, emitir bien. Porque a veces les va a tocar que estén trabajando, una bailanta o donde fuera, y uno por decir, bueno, voy para arriba, y se fue al grito y presentó un grupo de los 20 que tenía que presentar, y después no puede hablar más y empieza a hablar así. Se quedan mudos, afónicos, no disfónicos. Saber interpretar un texto, saber llegar a horario. Hay muchas cosas que no son específicas de nuestra tarea que yo creo que hacen a un buen locutor. Con el advenimiento de la tecnología, uno puede hacer locuciones en cualquier parte del mundo, del país o de donde fuera, y grabar y mandar. Entonces, yo siempre que me voy de viaje a algún lado, acá a la esquina o algunas vacaciones, me llevo la computadora, la laptop y el micrófono. El mismo micrófono que uso en casa, en casa tengo el estudio, grabo con este micrófono y me llevo el mismo micrófono. Y tengo el mismo programa de... El puerto USB, sí. Un Samsung. Sí, el COU1 o COC1 o una cosa así. Puerto USB. Yo antes grababa en casa con una audiotécnica, el ATM10, la placa Audi G2, una consola TEAC y el QLEDIT, que es el programa que uso para grabar, que es muy sencillo. Yo grabo locuciones, no hago ediciones, no compito con los estudios de grabación. Yo grabo y mando. No edito, no viene nadie a mi estudio, no lo alquilo, no lo presto. Es una cosa que mando la grabación, nada más. Y entonces tengo el mismo programa en la computadora y cuando me voy, grabo. Entonces uno está grabando en un hotel o en algún lugar. Entonces, como dice Carlos Cortés, de Estudios Cortés, hago el operativo frazada. Es la laptop sobre la cama. Ahora innové, porque antes era más complicado. Ahora directamente es la laptop sobre la cama, un par de almohadas o almohadones, la frazada por arriba o el cobertor, me meto ahí adentro, donde se hace todo acústica cero, y grabo ahí. Y sale perfecto. Siempre. El quincea y seis, todos los miércoles. Y domingos, como dice Cortés, estamos de guardia. Si hay un ganador, hay que grabar el aviso. Y estés donde estés, se graba. Una vez uno de esos, lo grabé en un aeropuerto. Campera, en un costadito. Grabé. Yo pensé que no se había escuchado. Estaba con mi mujer y mis hijos, y yo con mi mujer estaba más lejos. Y dice, así que hubo un ganador de tal... Se escuchó en todo el aeropuerto, me dice. Por eso, en neutro se escuchan todas las letras y todas las palabras. El que tiene yeísmo, le cuesta un poquito el tema de pronunciar la ye y la el ye. Es un sonido muy particular. Y lo que también es importante en el neutro, y a veces uno no lo tiene a tener en cuenta, que es la cadencia, la manera de hablar. Si no terminamos hablando, pronunciando todas las letras, pero con acento argentino o porteño. Eso es lo que hay que eliminar también. Y es una buena fuente de trabajo, porque hay cosas que se hacen para Centroamérica, para Latinoamérica, que son en castellano neutro. El porteño, este es un estudio del CONICET, tiende a hablar, tiene la manera de hablar, como la misma cadencia que el napolitano. Tal vez sea por una cuestión de raíces y de nacimiento del idioma argentino, entre comillas, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Muchos italianos, una gran corriente inmigratoria italiana, tal vez haya hecho eso, que el argentino, el porteño, tenga esta cadencia. Y la cadencia del napolitano, del porteño, es caerse en el final prácticamente, o acentuar todo en el final. No diría, un señor toma el tranvía, se va para abajo, después de comprar el diario y ponérselo bajo el brazo. Y el neutro es, les diría, casi esdrujulizar la frase, si no esdrujulizar la palabra, pero se lleva el acento de la frase para adelante, la cadencia de la frase para adelante. Un señor toma el tranvía, después de comprar el diario y ponérselo bajo el brazo. Cuando ustedes tienen que medir un texto, es decir, ¿cuánto dura este texto? Y a veces los creativos lo miden y dicen, bueno, un señor toma el tranvía, después de comprar el diario y ponérselo bajo el brazo. Es decir, bueno, léelo vos, si querés que lo lea como lo leíste vos, no se entiende nada y entra en dos, si querés, te lo puedo hacer en un segundo. Hay un método que es utilizando el Word de la compu, donde dice contar palabras, una de las opciones es caracteres con espacio. A ese número, que les da caracteres con espacio, lo dividen por 17 y lo dividen por 60. Eso es un más menos el segundaje. Un más menos de poquito, un uno o dos. Si tenés, si en ese texto tenés números, pasalo a palabras. Si tenés siglas, pasalas a palabras. Podés tener, no sé, 1988. Son cuatro caracteres, pero cuando lo pasaste a palabras y si estás en una cosa muy finita para saber cuánto mide, pasa a escribir 1988. Entonces, lo medís, haces la cuenta esta, lo medís y decís, bueno, esto dura tanto. Gracias. 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 Gracias.